¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a pasar directamente al COE, donde el General Juan Manuel Méndez ofrece el último boletín de este operativo de Navidad y Año Nuevo 2016-2017. Adelante. De estos, 507 en calles y avenidas, 208 ocurrieron en autopistas y carreteras y 12 en dramos carreteros. De los 727 accidentes registrados, 558 involucraron motocicletas, 114 involucraron vehículos livianos y 49 atropellamientos. 6 involucraron vehículos pesados, registrándose 20 personas fallecidas. De los 226 casos registrados por intoxicación alcohólica, 33 resultaron ser menores de edades comprendidas entre los 2 años y 17 años. De la totalidad de fallecidos, 65% fueron motoristas. Las provincias que más casos registraron fueron provincias de Santo Domingo, La Vega, Puerto Plata, Distrito Nacional, La Alta Gracia y Monseñor Noel. La asistencia realizada al público, en total, en el resumen, 3,147. Acidentes registrados, 727. Fallecidos por accidentes de tránsito, 20 personas en la segunda fase. Y afectados por accidentes de tránsito, 899. Intoxicación alcohólica tenemos afectados, 226. Intoxicación alimenticia, 18. En los comparativos, en el operativo pasado fallecieron 41 personas en el año pasado. En este año resultaron 33 personas fallecidas para una reducción de un 20%. De la totalidad de fallecidos, en este operativo, 67% fueron por motocicletas. En el operativo del año pasado, en sus dos fases, hubo un registro de 808 accidentes de tránsito y en este año se registraron 1,459. En las dos fases del operativo del año pasado, hubo 1,037 personas afectadas y o lesionadas por accidentes de tránsito. En este año, en sus dos fases, resultaron lesionadas y afectadas 1,771 personas. Las instituciones participantes dentro del operativo, Ministerio de la Presidencia, Administrativo de la Presidencia, la Dirección General de Comunicaciones, DICOM, de Interior y Policía, de Salud, de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, el Plan Social de la Presidencia, Indotel, la Defensa Civil, el Sistema Nacional de Atención, Emergencia y Seguridad 911, los Comedores Económicos, la Policía Nacional, AMET, LESESTUR, SECON, el INASI, la ONZA, PROMESE, la OPTI, la Cruz Roja y los Cuerpos de Bomberos, ELIDOSA, Aerombalancia y los Radios Aficionados. Ese es el total de los datos que tenemos que ofrecer con relación al operativo de Navidad y Año Nuevo. Ahora solamente tenemos las informaciones. Si usted tiene alguna pregunta. ¿Cómo se procederá con los menores que resultaron intoxicados por alcohol en estas sensibilidades estadounidenses? Bueno, por lo regulado nosotros esperamos ya el informe que remite el Ministerio de Salud al Centro de Operación de Emergencia. Bueno, estamos escuchando al General Méndez ofreciendo el último boletín, el boletín final del COE, en relación a este operativo Navidad Segura 2016-2017, donde asegura que ha habido una reducción de un 20% en los hechos fatales en este operativo. Así que más adelante tenemos otras informaciones más completas sobre esto y también otras noticias en nuestra emisión Noticias Ahora a las 12 en punto. Los esperamos allí.